Gitanos Hoy yo comprendí que me haces mucha falta Hoy yo comprendí que mi amor verdadero eres tú Pero no valoras hasta que lo pierdes Hagan lo que hagas, no volveré a tu lado La vida es así, tan confusa y traicionera No valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos Cuanto quisiera regresar el tiempo atrás Y poder empezar de nuevo y valorarte Hoy comprendí que mi amor se gana y se pierde Por eso valoras lo que tienes Y después Es demasiado tarde Hoy yo comprendí que me haces mucha falta Hoy yo comprendí que mi amor verdadero eres tú Pero no valoras hasta que lo pierdes Hagan lo que hagas, no volveré a tu lado La vida es así, tan confusa y traicionera No valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos Cuanto quisiera regresar el tiempo atrás Y poder empezar de nuevo y valorarte Y poder empezar de nuevo y valorarte Chempiura Chempura Chempura Gracias por ver el video.